La dura advertencia de la reina Leticia que hizo repensar su vida al rey Felipe. La periodista Pilar Eire ha arrojado luz sobre una faceta poco conocida de la relación entre la reina Leticia y el rey Felipe. En una revelación sorprendente, la comunicadora compartió detalles sobre la advertencia que la consorte le hizo a su esposo para evitar verse envueltos en polémicas como las que rodearon a los eméritos. La relación entre la esposa del rey Felipe y la reina Sofía, su suegra, ha sido objeto de interés y controversia a lo largo de los años. Lo que alguna vez fue un vínculo cercano entre ambas se fue desgastando con el tiempo. La reina Leticia, conocida por su compromiso con el feminismo, nunca pudo entender cómo la reina Sofía toleró las humillaciones públicas y privadas infligidas por el rey Juan Carlos durante toda su vida. Según las revelaciones de Pilar Eire en Más Vale Sábado, antes de casarse con el rey Felipe, la reina Leticia dejó en claro que no estaba dispuesta a repetir los errores de su suegra. La ex periodista estaba al tanto de todo lo que ocurría en la Casa Real Española, incluso cuando el público no tenía conocimiento de ello. La advertencia de la reina Leticia fue directa y firme. Le comunicó al rey Felipe que no toleraría ser tratada de la misma manera que su madre política. En sus propias palabras, manifestó, Esta declaración enfatizó su determinación en no permitir situaciones similares a las que vivió la reina Sofía. Su marido, consciente de la firmeza de su esposa, respondió asegurando que no seguiría el mismo camino que su padre, el rey Juan Carlos. Afirmó que no se parecía en nada a él y que no permitiría que la historia se repitiera. Esta revelación pone de manifiesto la complejidad de las relaciones dentro de la familia real española y cómo la reina Leticia ha marcado su propio camino. Su compromiso con la igualdad de género y sus valores personales han sido pilares fundamentales en su determinación de no repetir la historia de su suegra. ¡Gracias!